Mientras tanto, un video publicado en la red social True Social está generando polémica. El video mostraba noticias hipotéticas tras una posible victoria de Trump en noviembre. En una parte se podría leer la palabra Reich, un término que se asocia con la Alemania nazi. También aparece un titular hipotético de la deportación de 15 millones de indocumentados. La campaña de Trump dijo que lo publicó un miembro del equipo en la cuenta de Trump y que no se percató de dicha palabra. La campaña de Trump